En este vivido día, yo con pal de esta guitarra, con gusto y con alegría, voy a cantar en la santa. Con gusto y con alegría, voy a cantar en la santa. Con gusto y con alegría, voy a cantar en la santa. Mi beso no tiene casa, porque esto es una cosura, y aquí dentro de esta casa, y con tantas figuras. Aquí dentro de esta casa, no tiene tanta figura, y aquí dentro de esta casa, y con tantas figuras. Con gusto y con alegría, hago yo este cibillo, pa' toda esta compañía, que es de culo y de brillo. Cuando esta compañía, que es de culo y de brillo. Cuando esta compañía, que es de culo y de brillo. Que aunque mi memoria es corta, oye mi reso verana, el pillo vino de Lorca, los chulos son de Tocara. Que en este divino día, siempre se suele juntar, con la mayor alegría, para cantar y bailar. Por la mayor alegría, para cantar y bailar. Por la mayor alegría, para cantar y bailar. Ahora saludo con ganas, en este divino día, a televisión Totana, con mi mayor simpatía. Por la mayor alegría, para cantar y bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!